Cuenta días. Largo pelotazo de vecino para Levi, Levi para Viña, le quedó para la derecha, tiene que soltar ahora para Nández, va llegando Nández del otro lado, caía Nández, penal cobró el árbitro, penal cobró el árbitro, Klaus Pita penal señores, infracción sobre Nández, qué bueno esto, que los laterales lleguen, Viña fue el que asistió a Nández, que fue el que cayó del otro lado, era lo que reclamamos, hay penal para Uruguay Toto. Sí señor, perfectamente cobrado, se le llevaron por delante a Nández, que recibió el pase de Viñas, los dos laterales uruguayos estaban en el área, prácticamente del conjunto paraguayo, claro penal, ojalá que Uruguay pueda convertirlo, está jugando mejor que Paraguay, buena movilidad, accionar colectivo interesante, nos faltaba solamente mejorar la definición con más puntería. Penal claro, bien sancionado por Klaus, que estaba perfectamente ubicado, vio cómo se lo llevó puesto el futbolista Romero Anández, que está jugando un muy buen partido, igual que Viña, y ahora Uruguay, que es mucho más que Paraguay en otros primeros minutos, tiene la oportunidad de ponerse en ventaja en los pies de Cavani. Veinte minutos, reitero, los mejores de la Copa América de Uruguay, sin lugar a ningún tipo de duda, lo que pedíamos, lo que reclamábamos, que los laterales se suelten, el pase fue de Viña llegando por el vértice del área izquierda, el pase fue de Viña para Nández que llegaba por el otro lado. Bueno, Cavani, señores, tiene la chance de poner el 1-0 en el Nilton Santos, el matador salteño, pierna derecha lo tiene decidido, Anthony Silva se mueve, levanta los brazos, toca el horizontal, va a dar la orden Klaus, viene Levy, va Cavani, llega Cavani... Gol, Uruguayo, Cavani, fuerte, arriba, sobre la derecha, lo mató, al arquero que fue para el otro lado, Cavani marca el primero, es justo, está bien, Uruguay 1, Paraguay 0, así se tiran los penales, Cavani... Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Sí, señor, lo decía Marcelo, así se tiran los penales, fuerte a matar, a reventar, arriba, no lo agarra ningún arquero, un penalti dado de esa manera, Uruguay en ventaja merecidamente, está jugando mucho mejor que Paraguay, en lo que es lejos, la mejor exhibición de Uruguay de los últimos tiempos. Notable Cavani, la categoría de Eddy para rematar el penal, fuerte, arriba, inatajable para Anthony Silva, pero destacar el trabajo de los dos laterales de Uruguay. Empezó por el medio con Derrascaeta, subió Viña, le quedó para la derecha, desplazó hacia la derecha donde llegaba Nández, lo tiró Ángel Romero, penal bien sancionado, y Cavani jugando en su salsa, de nueve remató el penal, y Uruguay está en ventaja merecidamente. Cavani dejó su firma en el marcador, para que nadie quede afuera, firmamos también, poned su firma al futuro, Comisión Nacional Pro Referendum para derogar 135 artículos de la LUC.